Feria de la marihuana y las sustancias psicodélicas en Miami. Ha sido este fin de semana en plena legalidad. Durante dos días, Canadelic Miami ha reunido a curiosos, consumidores y proveedores con toda la oferta posible del mercado. 40 conferenciantes, 150 expositores, información sobre las múltiples formas de consumo, el marco jurídico en Florida, el chamanismo o la dosificación diaria. Sin el dramatismo de las leyes prohibicionistas del consumo o la venta, profesionales de la marihuana como Yasmín Egosi, fundadora de Cana Godes, subraya el papel de los canabinoides tras los confinamientos de la pandemia. Hay tanta gente con problemas de salud mental, especialmente después de la pandemia, con la COVID, que realmente necesitan apoyo para su salud mental y la gente aprende lo increíble que pueden ser los psicodélicos para eso. Creo que es importante que todas las culturas entiendan que estos enteógenos y estos psicodélicos han sido parte de la civilización desde el principio de los tiempos y que necesitamos ese renacimiento y necesitamos traerlo de vuelta a nuestra cultura. En Florida está legalizada la marihuana para uso medicinal y la venta de la sustancia en productos comestibles. Unas 30.000 personas están empleadas en la industria del cannabis tan solo en Florida.